El chumazo de pelo aquí Me voy a dejar Me lo voy a dejar Me voy a dejar, me voy a hacer un boicano Ok, todo está grabando Ok, vamos a hacer la claqueta Uno, dos, tres Quieto, quieto Bienvenidos a un nuevo video de Voladeando Como pueden ver no estamos solos Estamos con dos invitados bien bonitos Y bien saludos y bien cositas Y bien perros Que son nuestras mascotas Creo que es tiempo de que se los presentemos Sí, aquí está Tito Tito desperta Tito, Tito Creo que está asustado Tito Hola Tito Cositas lindas, cositas lindas Y por allá, a qué lado tenemos a la chata La chata, el murciélago Murciélago sin alas Bueno Ajá Gaby, contame a qué vamos a reaccionar hoy El día de hoy les traemos una nueva reacción a una canción Bueno, esta reacción va a ser un poco graciosa Yo ya vi este video Y es porque Es un poco diferente Te he hablado de la banda EXO, ¿verdad? Sí Muchas veces Sí Es una banda increíble Oh, esta es la primera reacción a EXO que vamos a tener Ok K-pop Sí Ok El punto es que esta canción no es de ellos Es en español En un concierto que dieron en México, si no me equivoco La canción se llama Sabor a mí Exacto Espérate Y la van a cantar en español Sí En español ¿Tú sabes de quién es esa canción? Creo, no sé ¿Con quién la has escuchado tú? Luis Miguel Y con ellos Pero tú crees que es de Luis Miguel Ahora me estás haciendo dudar Antes de que yo te hiciera dudar pensabas que era de Luis Miguel No Bueno, eso suele suceder Es por tu edad definitivamente Y porque, bueno Yo he escuchado muchas veces En alguna fiesta Y nos dicen Miren, no puede ser Este Un clásico Uno de Luis Miguel Sí Un bolero Entonces Lo que sucede es que En 1997 Luis Miguel Sacó un par de discos Que se llamaban Romance E incluyó Unos bolerazos Con unos arreglos increíbles Entonces Toda tu generación Y la generación anterior Idea es Todos piensan que la canción es de Luis Miguel Pero no Sabor a mí es de Un compositor llamado Álvaro Carrillo Y que se hizo Esa canción la hicieron famosa Los Panchos Y obviamente ha tenido Los Panchos Es un trío Mexicano Súper 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 Tito, ¿qué te pasa? Ok, relax Guau, cosita Los Panchos Los Panchos es un trío mexicano Súper famoso Unas voces exquisitas Clásico de la época de oro De la música En México Es una cancionaza Y la va a hacer EXO En un concierto en México Y la va a cantar en español En español Y no es todo EXO Son Cuatro integrantes Si no me equivoco Ahí están mis días Bueno, mis dos días Son increíbles Y te voy a contar Cómo encontrar esta canción Bueno, es un poco triste Pero no Para los fans del K-pop Así K-pop K-pop No solo Bangtan Y solo Ajá Sino que hay Bueno, conocerán una banda Que se llama SHINee Que si no me equivoco Sigue sacando música Pero ellos tenían un integrante Tenían Que se llamaba Junghyun Él cuando vivía Porque falleció En un concierto Hizo una presentación De una canción Que se llama Y si fuera ella Oh, Alejandra Sanz Sí Ok Él la hizo en coreano Ok Pero la presentación es Wow Increíble Tenemos que reaccionar a ella Ok El punto es de que Yo estaba ahí en YouTube Viendo Y de repente vi esa Esa canción Porque me la recomendaron Entonces yo dije Vamos a verlo Y al lado me salía EXO Sabor a mí Y yo como ¿Qué? EXO Sabor a mí EXO Y le dije Vamos a verlo Y luego me sorprendí Que la cantaron Que la cantaron en español Y yo como Oh, my God Oh, my God Porque es que Wow Sí, esto fue en 2014 Tengo que ver Y escuchar Porque Vamos a ver Cómo está la pronuncia Con un dispositivo Te va a sorprender senoramente Ok, ok Y lo que más me gusta Es que Hay uno Que está en una guitarra Que es francую O sea Él está tocando la guitarra Mientras cantan Y la van a cantar En la versión Trío de la Es Trío es Que lleva una guitarra Requinteando Y haciendo la figura Tarananananana Supongo Taran Yo no sé de eso Pero cuando la escuchas Me confió más Ok ¿Le damos? Ok, déjame ¿Y vos que decís tu? La chata del color de mi suéter se va a mezclar Sí En español Yo vas a ver su pronunciación Ok, vamos Ay, Chañol, Chañol ¿Es lo que he hecho? Mi Díaz Pero ahí dice Canción por Luis Miguel Mira, son bailes Olvídate de eso, porque, o sea Espérate Él es Chañol Y es de EXO Y es un grupo de K-pop Sí De hecho son Debutaron como 12 integrantes Ahora son 9 Lo que te quiero decir Es que la guitarra está Casi perfecta O sea, no Voy a borrar eso Está perfecta Vuelve a poner No, no, no Espera, otra vez Otra vez A ver Vamos a retroceder Esa fue mi reacción Cuando lo vi por primera vez Yo como Vamos a retroceder Vamos a retroceder Quinto Este amor Nuestras alas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas tan bien Sabor a mí Si negaras mi presencia Tu vivir Va a salir Sí, ese es otro Sí, Bae Kim Te voy a decir los nombres En la vida Yo te di Que por fuera Se te desea Sabor Mí No pretendo Ser este dueño No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Tu eres bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar O sea Hasta me parece mentira Exacto Ay, su carita ¿Estás segura que es re alto? Sí, papá Mira Súper bien Su español Es que Es perfecto Casi O sea, se nota No, son bien pocas las palabras que pronunciaron mal Pero eso no es nada Y ni siquiera están mal Es solo como Exacto Es una cuestión de pronunciación Pero es una cosa bien mínima ¿Quién está tocando la guitarra? Changyol Perfecto Él toca muchos instrumentos Perfecto Perdona ¿Quién es más encantado? ¿Él empezó cantando? No El de la guitarra ¿Verdad? No Empezó Kyunsu ¿Cuántos van cantando? ¿Este es el tercero? Son cuatro en total ¿Este es el tercero que va cantando? No, es el cuarto ¿Todo ya? Sí La verdad es que La pronunciación muy bien Pero la afinación O sea En las canciones Simples Entre comillas Es donde puedes notar La afinación de un cantante Esta canción que es de dominio público Internacional Creo que hasta en Marte la han de conocer Todo el mundo tiene la melodía aquí Ya sabe que nota va Ya sabe Y está perfecta Exo Wow Es que Wow, wow, wow Increíbles, por favor Increíbles Estoy sorprendido Él es sujo Démosle Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé si tengamos La eternidad Pero vaya tan como aquí En la boca llamarás Sabó a mí Cuando ya te decía trío Me refería a eso Eso es una Ya no la voy a detener más Solo un par de cosas Eso que estás escuchando Es La parte de la guitarra Clásica de esa canción Ahora Decía Luis Miguel Porque esa versión Que estás escuchando El ritmo y todo Es la versión de Luis Miguel Si La canción es Es La misma Luis Miguel le hizo Unos arreglos Increíbles Y ellos están cantando La versión de Luis Miguel Es la misma canción Pero la forma En la que la cantan La figura del bajo No las notas Porque son las mismas La figura del bajo La percusión Es el arreglo de Luis Miguel Pero Pero Wow Wow No pretendo Ser este dueño No soy nada Yo no tengo Claridad De mi vida Tú y lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasará Más de mil años Muchos demás Yo no sé Si tengamos La eternidad Pero Vaya Está como aquí En la boca Llamarás Sabor A mí Wow Creo que para Un Amigo Mexicano O sea Ellos llegan a México Dan un concierto Y sorprenden Al público A su público Con una canción Mexicana Y clásica Y bien interpretada Y tienen más En español Tendría que buscar Porque sería increíble Si Eso Eso Está lento O sea Quién sabe Cuánto tiempo La ensayaron Cuánto tiempo La prepararon Pero le salió Perfecta Si Y este Sobre todo Porque Están cantando En español En castellano Y vienen Del coreano Que Que nada Que ver Totalmente diferente Si O sea Ni siquiera se parece Tanto al inglés Que es algo Que ellos Más que todo Dominan Y es como Y me reí Porque vi un cartelito Que reconocí ¿Qué decía? ¿Y qué decía? Decía Kai-su Ajá Hay un miembro de éxodo Que se llama Kai Y ahí te dije Y ahí te dije Que hay uno Que se llama Kyung-su Entonces mezclan nombres Y las fans Hacen como si fueran pareja Pero no lo son El punto es que juegan con eso Entonces Hay Se llaman ships Ajá También existen en Bangtan Ok Entonces me reí Porque leí Kai-su Y yo como Bro ¿Por qué? Ok Pues Pues estoy sorprendido Wow Cosa seria Eso es talento Eso es talento Excelente Gracias Es que tenemos que seguir reaccionando A Exo Es una gran banda Tienen música tan genial Y lo que más me gusta Es que tienen de todo estilo O sea Algunas canciones son De un estilo Otras canciones son así Otras canciones son así Vamos a ir ¿Cómo se llama? Vamos a ir Reaccionando a más canciones Porque Es que de verdad Es demasiado ¿Algo más? Ok No, no, no Estamos bien Bueno Gracias por haberse quedado hasta el final Recuerden Que puede Suscribirse Puede compartir nuestro material Puede dejar Sus comentarios ¿Qué más que vi? Pues nos ayudará mucho Si comparten Les estaremos dejando Nuestras redes sociales arriba Que ya solo es Instagram No sé para qué decimos redes sociales Si solo es una red social Pero ok Recuerden No sé si ya lo dijiste Pero no Recuerden que pueden dejar sus comentarios Y estaremos reallando Y si quieren que reaccionemos A algún específico Alguna presentación Algún concierto Algún grupo Lo que sea En específico Lo pueden ir dejando En los comentarios Adiós Y ya Y ya Gracias por sus comentarios Gracias a toda la gente Que nos ha estado escribiendo De veras gracias Estamos muy contentos ¿Nos vamos? Sí Ok Bye Bye ¡Gracias!